Y esta es otra historia señores, en el día 7-7 Año por el 2001, nació un amigo valiente En estado potosino, allá apegado a Arno Verde Fernando Moreno, su nombre 100% sanluicente De niño ya pensaba en grande, como ser un jinete famoso Allá entre la milpa con los animales, jineteando como un loco A esos beceros ladinos, ese potillo mañoso De corazón muy humilde, mis padres me lo enseñaban No me dejaban jinetear, pero en escondidas andaba Ay que bonita niñez, que no me quejo de nada Pasaron los años y yo fui creciendo Ahora mi vida son los jaripeos Son al centro de Río Verde, del jabalí Y se los cuento, esto es la silla barrera Mi sombrero y mi preta Esto que la día 7, que llevo un monte especial Al Rocky de las dos cruces, yo me le voy a montar Abriéndose ya la puerta, un guapango acentonar Antes en el cajón, todo está listo Aquí se viene la monta del jinete Fernando Moreno Es el orgullo del jabalí de Río Verde, sí señor Vámonos señores Aquí está abriéndose la puerta saliendo El buen Fernando Moreno Este es el llamado Rocky de Rancho Las dos cruces, aquí empieza el remolino violento La vuelta espectacular Quédatele, quédatele Fernando Aquí está, pierna cruzada Apertarle la mano el aplauso Allá para el buen Fernando Moreno Sí señor Bonitos los tiempos y los jaripeos Y esos toros bravos dentro de los ruedos A ese toro charrasqueado de mil pitas se los recuerdo Al muchacho alegre rancho zanjurita También de mil pitas A ese sicario De la rosa de Castilla También a muchos he montado Víctor Arredondo y mi compadre Javi Amigos sinceros Y cómo fallarme En las buenas y en las malas Como quiera hay que atorarle Nos vamos a un jaripeo Échete tu bendición Así le digo a mis padres Con todo mi corazón Escuela sin chaparrera Mi sombrero y mi pretal Me toqué la mía siete Que llevo monte especial La mía siete Cielo Música 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 Gracias.